Manuel Guzmán, concejal de Fomento y Servicios Urbanos y consejero delegado de Almería Urban, la empresa municipal encargada de la gestión del proyecto de regeneración del casco histórico de Almería, se reunió con representantes de las distintas asociaciones del casco histórico almeriense, en concreto la Asociación de Hosteleros de Almería, ASAL, Almería Centro, la Asociación de Vecinos Casco Histórico, la Asociación de Vecinos Puerto Europa, la Plataforma para la Revitalización del Casco Histórico Amigos de la Alcazaba y la Asociación La Guajira. Todos ellos se desplazaron hasta la zona del Mesón del Gitano, donde Guzmán le explicó todos los detalles sobre el que es el proyecto más ambicioso de Almería Urban, con un presupuesto de alrededor de 8 millones de euros, y que, como declaró el Edil, no es un trabajo de regeneración arquitectónica, sino de regeneración completa. Guzmán detalló a los asistentes qué es lo que se ubicará exactamente en el Mesón del Gitano, hablando de tres tipos de escuelas-taller, de flamenco, de gastronomía y de artesanía. Estas tres escuelas serán el origen de toda la actividad de la zona, no solo en el Mesón del Gitano, sino en el propio Casco Histórico, ya que el concejal ha destacado la intención de invertir en pequeños negocios con un sistema de inversión y líneas de microcréditos que aseguren el futuro laboral de los alumnos, a la vez que generen la actividad y vida en el Casco Histórico. Además, se refirió Guzmán a las ideas que ha pensado en cuanto a la adecuación de la zona, como la de crear un edificio en la calle Fernández, cuya azotea sea igual a la altura del suelo del Mesón del Gitano, y así crear una gran explanada donde llevar a cabo actividades culturales. El concejal de Fomento y Servicios Ciudadanos también le explicó a los vecinos los nuevos accesos a la Alcazaba, que se contemplan desde la adquisición de los últimos solares de la calle Fernández. Dichos accesos, como ya se ha explicado en anteriores ocasiones, permitirán la entrada de autobús hasta la puerta de la Alcazaba, algo que prima desde hace tiempo. Pero no serán lo único. El consistorio prevé un sistema de accesibilidad, tanto al monumento, así como una conexión con el casco histórico.